Piso, A-Tem Juego Alcohol Sexo Y un resacón Criminal Menuda nochecita tuvo ayer En Las Vegas, las noches pueden no dejar huella Es que no me acuerdo de nada Aunque hay un equipo que reconstruirá Tenemos que procesar esto Hasta lo que no quieras recordar Le vamos a acusar de asesinato AXN te presenta un nuevo episodio de CSI No sabes lo feliz que me haces Los martes por la noche Estamos preparados para seguir las pruebas Nos encanta En AXN Disfruta el doble de esta serie Con AXN 6 La aplicación de AXN Disponible en App Store y Google Play